Y vamos a ver esta cita de Caro y Mario, una cita con sabor a bachata. Pues hoy tuve mi segunda cita con Mario, nos llevaron a bailar bachata. Estuvo muy padre, llegamos a una academia de baile y nos dijeron, vamos a bailar bachata. Y yo de, oh, no, no soy tan buena. ¿Qué tal como bailar bachata? No, 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 perfecto. Hay sabor, hay sabor. Yo más o menos. Y yo dije, ay, bueno, ni modo que Mario se fue más que yo, pero resulta que sí. La verdad, la he pasado muy bien. No sabía que podíamos conectarnos en este tipo de swing, de bachata, la verdad, súper rico, como la pasé. ¿Por qué la tienes tú? ¿Quién crees que dominaría esta relación o llevaría las riendas de esta relación? Pues no siento que es como en sí que una persona domine toda la relación, porque pues creo que es de dos, pero sí hay ciertos como aspectos en los que creo que a lo mejor tú tendrías un poquito más de decisión y a lo mejor yo en otras. O sea, es como ser equipo. Me encanta. Y uno. ¡Súper team! Y lo que más me gusta es que le gusta cómo soy yo, porque no cualquiera es una tan lorenza, ¿verdad? Caro es una niña súper linda, súper agradable y la verdad yo espero que me dé muchas más citas, espero conocerla mucho más. Mario es un increíble chavo, es un tipazo, la verdad. Y pues vamos a ver qué pasa en la resolución. Se veían a los ojitos candela en la bachata, pero te dejaron plantada, Caro. Carmen. Ya eres pla, 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 plantado. Ya eres pla, 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 plantado. ¡Sí! Plantada. Sí, Carmen. Lo que pasa es que, bueno, Mario me mencionó que tenía que regresar a Colombia, pues por trabajo, entonces que se iba un par de meses, lo platicamos fuera de cámaras y yo le dije que está bien que fuera... ¿Lo vas a esperar? Que la rompía, no, no, no. Le dije... ¡Estoy dando el estrés! Entonces también es muy tiento. Yo estoy abierta, obviamente abierta a conocer nuevas personas, pero pues yo le hice mucho éxito y pues sé que fue por... ¡Ya está libre, Caro! ¡Ya está disponible para que vengan por ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!